¡Muy buenas noches! Para medirse, yo creo que es uno de los equipos más en forma de la Liga. Sí, lo está demostrando en la Copa. Hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas, una Unión Deportiva Las Palmas que estarán de acuerdo conmigo que le cuesta ganar en Madrid, ¡qué pasada! Empezó el partido contra Getafe con dos goles en contra, al final 3-3, aunque estarán también de acuerdo conmigo que mereció ganar la Unión Deportiva Las Palmas. En la próxima jornada, como ya estamos viendo en pantalla, contra el Athletic Club, un Athletic Club que actualmente va quinto en la clasificación. Este partido nuevamente vuelve a ser en este horario del mediodía, a las 3 y cuarto, en el estadio de Gran Canaria. ¿De los peores rivales que le puede tocar a la Unión Deportiva Las Palmas en esta fase de la competición domingo? ¿O de los mejores? Porque si la Unión Deportiva Las Palmas hace lo que nos ha acostumbrado este año a ver, es decir, jugar bien, jugar al toque, jugar un poco más rápido, porque a veces es verdad que desespera. Yo creo que la Atleti de Bilbao puede ser un buen rival. Son dos equipos que van a jugar al fútbol. Y eso, aparte de que el público lo agradece, creo que también le puede venir bien a la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora, si está el equipo atascado, si el equipo no tiene las ideas claras, como te toque el Atleti de Bilbao bien, tienes un problema. La velocidad que tiene arriba, yo creo que es el peor defecto de la velocidad. En la defensa amarilla es quizás su peor defecto. Y arriba, realmente, el Athletic Club tiene balas, aviones. Sí, y los problemas que tiene la Unión Deportiva Las Palmas para hacer goles. Necesita muchísimas oportunidades para poder conseguir goles. Aunque es verdad que el otro día en Madrid hizo tres, pero podía haber conseguido muchos más. Bueno, ahí tiene ese problema la Unión Deportiva Las Palmas, pero yo creo que en cuestión de calidad de juego, la Unión Deportiva Las Palmas no tiene por qué ser menos que el Atleti de Bilbao. Es que el Atleti va 50 puntos en la clasificación y Las Palmas 37. La diferencia es abismal y es en la diferencia de goles. Sí, efectivamente. Ahí es donde ha fallado mucho la Unión Deportiva Las Palmas. Sobre todo por el superfichaje de Sol y Cava, que seguimos esperándolo. Sara, hablamos del Club Deportivo Tenerife, que dio la de arena, ganó. Después de varias jornadas con sensaciones negativas, el conjunto al sergaritano por fin consiguió tres puntos y de nuevo tiene una salida complicada. Así es, ganó Almirandés 2-1, pero es que este fin de semana, en las próximas jornadas, es bastante dura. La que le viene al Club Deportivo Tenerife frente al Racing de Santander. Un Racing de Santander que actualmente ocupa la décima posición. Recordemos que el Tenerife ocupa la duodécima. Tiene 40 puntos, ha ganado 11 partidos, ha empatado 7 y ha perdido 11. Y el Racing, en este caso, ya tiene 43 puntos, superior al equipo tinerfeño. Este domingo, a la una del mediodía, en el Salinero, se disputará esta jornada número 30. Una visita complicada, porque sobre todo Racing en casa, como local, es un equipo muy difícil. Otro clásico, otro clásico del fútbol español. Igual que ese partido que señalábamos antes entre Las Palmas y el Athletic Club de Bilbao. Otro clásico, como es el Racing de Santander, el Club Deportivo Tenerife. El campo del sardinero, ¿se le puede dar bien al Club Deportivo Tenerife? Porque se presta a jugar, es un campo amplio, es un campo bonito, un campo bueno para jugar. Lo que pasa es que el Club Deportivo Tenerife... Sí, no sabemos qué versión vamos a ver. Claro, y lo peor de todo es que en las últimas jornadas, a excepción de la victoria conseguida el pasado fin de semana, está demostrando ser casi como una pistola de tómbola. Falla muchísimo, no está en su mejor versión, no se muestra seguro. El problema es que no da seguridad hacia afuera, pero yo creo que tampoco tiene seguridad dentro. Y si el Racing de Santander puede aprovechar eso, pues el partido lo va a tener claro. Yo creo que la idea va a estar, o la clave va a estar, en cómo arranque ese partido. Si el Club Deportivo Tenerife sale bien, estoy seguro de que puede sacar algo positivo. Ya no digo ganar, pero sí algo positivo de un campo tan complicado como el sardinero. Pues domingo a la una, justo antes de la Unión Deportiva Las Palmas, vamos a tener la oportunidad de ver al conjunto chicharrero en su visita a Santander. Hablamos de tercera división, jornada interesante, porque venimos de la peor, con diferencia de toda la temporada en tercera división, y nuestros representativos vuelven a tener unos enfrentamientos complicados. Así es, es una jornada interesante, básicamente por lo que comentas. No recuerdo una jornada anterior en la que ninguna de las tres representaciones hayan perdido o empatado. En este caso no ha conseguido ninguna victoria de ninguno de los tres, porque recordemos que la Unión Sur-Yaisa perdió contra el Marino, perdido, no, perdón, empató contra el Marino con ese sorpresivo resultado de dos equipos con mucha diferencia, aunque ya hemos hablado que el Marino ha cambiado totalmente de la primera vuelta a la segunda y se enfrentará en la próxima jornada al Busanada. Un Busanada que viene de ganar y ocupa la posición, está en el puesto número 13 de la clasificación. También se disputará el San Bartolomé-Arucas, un San Bartolomé que viene de perder y además de manera muy abultada frente al Panadería Pulido 3-1. Y el siguiente encuentro será en la Ciudad Deportiva, este domingo a las 12 del mediodía, en una Unión Deportiva Lanzarote, que viene de perder contra el líder, contra el Tenerife-Beyes. Este quizás es el encuentro que menos problemas debería darnos frente al Unión Puerto. Tres partidos, tres partidos como locales y tres finales. Siempre se suele decir, pero la realidad es que el Unión Subyaiza porque se va a medir a Jero Santana, yo creo que son ya tres victorias consecutivas, contando la de la Copa, la Geroneta en el municipal sureño, la Arucas que visita al Pedro Espinosa con la necesidad de intentar engancharse, pero con más necesidad todavía aún el conjunto de Juan Antonio Marchín de sumar su primera victoria en la segunda vuelta y qué decir de la Unión Deportiva Lanzarote, a ver cómo se repone del mazazo del pasado domingo. Sí, son tres partidos muy importantes. El Unión Subyaiza, como decía, recibe al Busanada. Busanada, que al igual que el Marino, no se parece en nada al que se enfrentaron en la primera vuelta. Ahora con Jero, que ya lo conocemos aquí, como juega, como son los equipos de Jero. Va a ser un partido muy trabado, un partido muy complicado. Un Busanada que ahora mismo está en una zona de nadie, pero que tampoco puede despistarse para no volver a meterse el lío. Va a ser un partido muy trabado. Bueno, vamos a ver cómo sale de esta y de ese entramado que proponga Jero Santana, a ver cómo sale el Unión Subyaiza. El San Bartolomé recibe a un Aruca que... Bueno, yo creo que las opciones que tiene el Aruca de estar en la fase de ascenso son mínimas, pero sí es verdad que tiene un equipazo. El Aruca tiene un equipazo. Es una de las plantillas que más atractivas me resultan. Tiene una muy buena plantilla. Combinación de experiencia con juventud. Y ahí le puede hacer mucho daño a un San Bartolomé que, bueno, decía Juan Antonio Machín, me decía el otro día, que anímicamente están bien. Y yo creo que eso es importante, teniendo en cuenta que ahora mismo el San Bartolomé, y después de los resultados que hicieron en la última jornada, y que están los dos equipos canarios en posición de descenso en segunda federación, pues ahora mismo sería equipo de descenso. Entonces, si anímicamente están bien, yo creo que por ahí puede salir bien, pero necesita victoria sí o sí. Además, no ha ganado en todo lo que va de segunda vuelta. En todo el 2024 no ha conseguido ninguna victoria. Y, por otro lado, la Unión Deportiva de Lanzarote, que es verdad que a priori parece que tiene el partido más sencillo, pero no puede fallar más la Unión Deportiva de Lanzarote, aunque va a estar en play-off, porque la diferencia es enorme. Sí, en play-off va a estar. Pero... Lo que tenemos claro es que en play-off va a estar y el primer puesto está... Lo tiene complicado. Por eso te digo, a ver, pero primer puesto, yo el primer puesto todavía lo veo, porque... Ojalá, ojalá, pero yo no lo veo. Porque el Ternife todavía tiene que jugar contra Las Palmas, tiene que jugar contra el Yaisa. Las Palmas tiene que jugar también contra el Lanzarote. Sí, sí, sí. O sea, hay muchos duelos directos... Ya no son los siete puntos, Domi, sino que el Lanzarote haga también todos los puntos. Claro, pero... Al final, el Lanzarote también tiene que jugar contra equipos que son complicados. Claro, pero si el Lanzarote le gana a Las Palmas, si el Lanzarote le gana al Yaisa, ya son seis puntos que sumas tú y que no suma el rival. Por eso te digo, yo todavía lo veo, pero para eso no puede perder más Cova. Y después, un Unión Puerto que necesita ganar sí o sí para agarrarse las opciones de la salvación. La verdad que lo tiene complicadísimo, ahí discrepamos. Pero bueno, la Unión Deportiva de Lanzarote. Es interesante lo que viene ahora en esta tercera. Claro, es que vienen muchos duelos directos entre los de arriba y en esos duelos está precisamente la Unión Deportiva de Lanzarote. El que menos duelos, por decirlo de alguna manera, tiene es el Unión Sur-Yaisa, que los va a tener al final de Liga, los dos últimos partidos. Las dos últimas jornadas contra el Club Deportivo Tenerife y contra la Unión Deportiva de Lanzarote. Hablamos de la intensidad preferente. Quizás no tan interesante. Ya está... Bueno, está interesante porque la parte roja, la parte de descenso... La parte roja empieza a arder. Así es. Y además, la próxima jornada es muy importante para nuestras representaciones. Recordemos que, bueno, todos los partidos disputarán, excepto el del Taiche, este sábado a las 5 de la tarde. Tenemos esa Unión Deportiva Las Palmas B, que va primero y se enfrentará al Sporting Tías, que, aunque viene de ganar al Valleseco, es uno de los partidos más difíciles a los que se enfrentará el conjunto de tías. A la misma hora, como decimos, el Club Deportivo Tenerife recibirá al Universitario. El Tenerife viene de empatar, uno a uno frente al Doramas, y el Universitario viene de ganar su anterior encuentro. La Orientación Marítima quizás sufrió una de las derrotas más duras, cayendo 6 a 4 frente a un equipazo, como es el Estrella, pero tendrá que recomponerse para poder enfrentarse al Doramas, que viene de empatar en su último encuentro. Y como comentamos, este domingo, a las 12 del mediodía, una de nuestras representaciones, la que mejor situada está en esta interinsular preferente, como es el Taiche, tiene un encuentro importantísimo contra el Valleseco. El Taiche viene de ganar 4 a 1 al Costa Ayala, y el Valleseco viene de perder, ocupa la décima posición, así que ojalá el equipo de José Manuel Marán consiga ganar a domicilio. La verdad es que lo tiene bien el club deportivo de Taiche, el único, los demás están jugando por escapar de zona roja. Lo peor que tiene el Taiche es el frío que va a pasar en Valleseco, porque ahí va a ser mucho frío, y además encuentra un muy buen equipo el Valleseco. No es mal equipo. Pero, bueno, sí es verdad que lo tiene muy bien dentro de la clasificación. El resto de equipos lo tienen complicado, porque ya incluso empieza a abrirse hueco, hay ya equipos que están a 5 puntos de la salvación, no pueden fallar, y de los 3, ojalá salvemos uno, ojalá, porque salvar dos ya me parece casi una utopía, pero ojalá por lo menos podemos salvar uno de esos 3 equipos, pero está la situación difícil para los 3. La verdad que los que le quedan los enfrentamientos con los equipos que se están jugando play-offs por arriba son los que van a tener más problemas. Hablamos de la división de honor juvenil, que venimos de ganar, y una nueva jornada, número 23º, Sara. Juvenil división de honor, nos sorprende como es capaz de darnos una de cal y otra de arena, lo hemos comentado muchas veces, y viene de ganar al universitario 3 a 1. En la tercera división femenina, como vemos en pantalla este domingo a las 12 del mediodía, la orientación marítima viajará para enfrentarse a las majoreras, una orientación marítima que ganó 2 a 1 a la Unión Viera, ocupa co-líder la segunda posición, y se enfrentará a las majoreras que van novenas, aunque también en esta ocasión las majoreras vienen de perder 3 a 2 frente al Firga. Y repasamos también lo que nos viene en la Liga Regional, con la jornada decimosexta, que es de todos los partidos para mañana viernes. Así es, para mañana viernes a partir de las 9 de la noche, el Sporting Tías B recibirá al Inter de Playa Onda, el Club Deportivo Recife jugará a domicilio frente al Club Deportivo Tite, la Tiñosa se enfrentará a la Unión Deportiva Valterra, el Altavista Club de Fútbol recibirá al Aria Club de Fútbol, y hará lo mismo la Unión Deportiva Lanzaro TV frente al Club Deportivo Tite. Y en esta ocasión el PDC visitará al sesped del Unión Sur Yaiza B. Y la clasificación que se va ya abriendo una cierta diferencia, el Unión Sur Yaiza quinto clasificado ya deja 7 puntos al cuarto, en este caso Club Deportivo Tite. Sí, ya empieza a haber hueco entre esos 4 primeros clasificados y el resto, es verdad que, bueno, son puntos, pero todavía hay muchas posibilidades, pero sí es verdad que los 4 primeros... Es el mismo argumento que con la Unión Deportiva Lanzaro te recuperas 7... Claro, los 4 primeros clasificados y además con menos jornadas todavía, yo creo que prácticamente lo tienen hecho. Por lo menos lo tienen en su mano, solo podían perderlo. A ver, había dos cositas de esta categoría, por ejemplo el Valterra, que está alternando bien la Liga y la Copa, teniendo en cuenta que no tienen ni filial, que no tienen juveniles, que prácticamente están los mismos. Y el Valterra tiene una plantilla muy larga. Claro, y están más o menos alternándolo bien, que incluso ahora puede centrarse, si quiere, en la Copa, porque la Liga prácticamente está clasificado ya para la siguiente fase. Y después otro de los temas es el Club Deportivo Teguise, que estaba desahuciado y a lo tonto lleva ya 5 victorias consecutivas. Es verdad que quizás tarde para pelear por los puestos de precios, pero a este paso se puede meter quinto todavía. Y quién lo decía de un equipo que acabó el año 2023 y nadie daba un duro por ello. La verdad que es bueno el detalle. La verdad que sí, una gran temporada del Club Deportivo Teguise. Abrimos, Sara, apartado polideportivo y comenzamos esta vez sí con el balón mano en división de honor oro, que viene del parón por la Copa de Sua Majestad de la Reina. Así es, viene del parón. Recordemos que antes de este parón no consiguieron nuestra representación en ninguna victoria, porque el Sonzamas empató frente al Pozuelo con 27 goles y el Sicar Lanzarote perdió de uno frente a la Rioja. En la próxima jornada, encuentros importantísimos. Quizás más el del Sonzamas se jugará este sábado en el pabellón municipal de San Bartolomé contra el Costa Yala, que viene de empatar el otro encuentro, media hora antes, este sábado a las 7 y media, en el pabellón municipal de Titerroy. Podremos disfrutar de ese Sicar Lanzarote frente al Almazora. La verdad que saber si llegan o no llegan. Ese es un poco el kit de la cuestión. Llegarán o no llegarán. Me sorprende en exceso, además, el temporadón que está haciendo el Sonzamas. Sí, me esperaba algo más del Cicar. Lo hemos comentado aquí varias veces. Pero el temporadón del Sonzamas es espectacular. Fíjate que a mí me sorprende más precisamente el hecho de que esperaba más del Sicar Lanzarote que del Sonzamas. Porque el Sonzamas, al fin y al cabo, el año pasado se metió en play-off cuando es verdad que nadie daba un duro por ello. Y este año, sí, Juan había hablado abiertamente de mínimo lo que hicimos el año pasado. Si lo hicimos el año pasado, ¿qué podemos hacerlo? Entonces, no me sorprende tanto la temporada del Sonzamas, que es un temporadón, sino lo irregular que está el Cicar Lanzarote. Porque sí esperaba que estuvieran, a estas alturas de la temporada, estuvieran mucho más arriba. Pero bueno, son partidos importantes y es verdad que la capacidad para fallar ahora mismo, tanto de uno como de otro, es muy mínimo. Es que la igualdad en esta temporada es máxima. Las diferencias en los marcadores son muy justas, muy cortas, incluso a domicilio. Nuestros equipos compiten, son capaces de sumar puntos, cuando otras temporadas sí que eran más fuertes en casa, pero la realidad es que la irregularidad de estos equipos, sobre todo el Cicar, a principio temporal, está lastrando de cara a llegar a esa posición de play-off. Sí, los problemas que tuvieron en ese principio de temporada, que básicamente creo que vienen siendo los mismos que están teniendo ahora, que no están jugando, bueno, podrían jugar mejor, porque sabemos que lo han hecho esta temporada, pero no están siendo en el juego diferentes a sus rivales y no terminan de acompañarle los resultados. En cambio el Sonzamas lo veo más firme, lo veo más estable en la forma de jugar, en los resultados que está cosechando. Mucho más regular. Claro, a ver si se termina de enganchar de nuevo los dos equipos arriba y bueno, ojalá que no tengamos ese problema o ese duelo que tuvimos a final de temporada donde solo entraba uno y fue el Sonzamas. Ojalá este año puedan entrar los dos. Ojalá puedan meterse los dos. Hablamos de plata, hablamos de ese... No hubo liga, por el mismo motivo, por la copa de su majestad la reina, pero sí recuperó el puerto del Carmen, aprovechó y recuperó ese encuentro aplazado. Del que salió victorioso en la próxima jornada, recordemos que el puerto del Carmen, a pesar de la buena temporada, la que nos tiene acostumbrada a ser año tras año, va co-líder con 35 puntos, ocupando la segunda posición, pero bueno, primera en este caso. Se enfrentará la próxima jornada, este sábado a las 6 de la tarde, en el pabellón municipal de Tías, frente al Cañiza, que actualmente va a noveno y que además viene de perder. Un puerto del Carmen con una jugadora muy destacada con relación al resto de la plantilla, que es Fernanda Luján-Infran, con 13 goles el otro día, el otro día metió 17 hace dos jornadas, está a un nivel altísimo, le va a durar poco, domingo. Bueno, esta temporada hay partidos donde Fernanda no ha podido jugar, o no ha jugado, por ciertos problemas con el club y con una serie de papeles, bueno, pues en ese momento el equipo también dio el do de pecho sin ella, creo que eso tropezó en un partido nada más. Es verdad que es una jugadora diferencial respecto al resto en la categoría y aún así el puerto del Carmen no está destacando en la clasificación, aunque es verdad que tiene un partido menos, bueno, ahí está con ese coliderato que al fin y al cabo lo que importa aquí o lo que más importa es ser líder, porque el líder sube directamente y ya se olvidarían de play-offs y de todos esos fantasmas del pasado. Esperemos que el puerto del Carmen lo consiga y el año que viene esté en la división de honor oro. Por lo menos, y tendríamos tres equipos, si no sube alguno de ellos a Everdola. Si no sube ninguno, si la clasificación se mantiene como está ahora, tendríamos tres equipos en el segundo escalón del balonmano femenino nacional. Hablamos, el que también esperamos que ascienda por la temporada, aunque pinchó y de forma inesperada para mí en Titerroy fue el Ambit. Uno de los grandes del balonmano nacional masculino fue justamente ese rival, el Teucro, que hizo que el Ambit Lanzarote empatara en casa, donde suelen ser un Fortín. 31 a 31 quedó esta pasada jornada. Ocupa la primera posición con 20 partidos ganados, uno empatado, este en concreto, y dos derrotas. Jugar allá afuera de casa contra el Calvo Siria, un Calvo Siria que ocupa la sexta posición, aunque viene de empatar también contra el Ingenio. Este sábado a las 7 se disputará este partido, el único partido dentro del balonmano que no se jugará este fin de semana en nuestra isla. Tras 18 llegó el empate. Sí, lo que pasa es que el Teucro es mucho equipo, es un equipazo. Es verdad que decía el entrenador del Ambit, Samu, decía que no supo explotar todas las cualidades que tiene su equipo, se echó la culpa de no haber conseguido la victoria, pero yo considero que el empate contra el Teucro no es mal resultado aunque haya sido en casa, teniendo en cuenta la calidad que tiene el rival. Y cómo está la clasificación. Claro, que no estamos hablando tampoco de un colito, estamos hablando de un equipo que está en la parte de arriba. Yo creo que no es mal resultado teniendo en cuenta esa ventaja que lleva ahora mismo el Ambit, Lanzarote y el rival que había enfrentado. Además, un partido muy emotivo con la vuelta de Carmelo y la vuelta de Santana al pabellón de Titerroel. Que eso de la vuelta siempre tiene ese plus de emotividad pero también ese plus de... Me voy a reivindicar. Claro, ese plus de coraje. Te echaste un partidazo, salvó la que tenía que salvar, el porterazo. Hizo el partido de la temporada. Sí, la verdad. Bueno, Roberto, si te parece, antes de cerrar la sesión esta de Balonmano, menudo ambientazo domingo que estuviste por ahí, la que se vivió el domingo con la selección española de Balonmano. Sí, además, fíjate, lo estábamos viviendo y por otra parte sentía envidia. Y eso que lo estábamos viviendo porque envidia de no poder vivir ese ambiente semana a semana en los pabellones de la isla de Lanzarote. Con el nivel que hay. Claro, porque te vas a... Es verdad que te vas a los partidos del Sonsama y hay ambiente, te vas a los partidos del San José y hay ambiente, pero ese pabellón de tías lleno hasta la bandera... Con los colores. Claro. Importantísimo. Gente animando, gente gritando, ese... Además, la cancha invitaba tal y como estaba todo diseñado. Te quedas con esa gana de decir, yo es que esto lo quiero cada 15 días aquí en la isla. Que envidia, sí, tienes razón, envidia. Luego le pude dar para atrás a la retransmisión de Teledeporte y no parecía en el pabellón municipal de tías. Una pasada. Lo vestieron bien, muy bien vestido porque la televisión también... Es como los partidos que se jugaban en el año de Iberdrola. En el año de Iberdrola también se vestía el pabellón de una manera espectacular. ¿Qué pasó? Que nos pillaba con plena pandemia y no se disfrutó tanto como se disfrutaba los partidos de esto. Ojalá el próximo año como dice Roberto tengamos un equipo en... Ojalá, ojalá. La verdad que sí. Nos queda repasar el baloncesto que este no va a ser el equipo ni es el año del Majectías, de tu equipo. Sara, vuelve a perder además en casa... En un derbi canario. Derbi canario con... Malas sensaciones que dejó el equipo. Sí, porque cayó derrotado 52 a 64 en ese derbi canario que se disputó en concreto en la ciudad deportiva porque, como comentamos en el pabellón municipal de tías, se iba a jugar este encuentro de balonmano. ¿Es cierto que el Majectías tiene un partido menos o está onceavo en la clasificación con siete victorias? Quizás hablamos de que está lejos de descender con esa acumulación de victorias y con las que se espera que vengan a posterior, pero es cierto que no es el año que esperábamos que hiciera este conjunto. Se enfrenta la próxima jornada al Arcil que justamente viene de ganar a uno de los líderes como es el Marista. El Arcil va tercero en la clasificación. Es un encuentro duro. Ya pasó en la primera vuelta que el Majectías ganó varios partidos consecutivos y luego vinieron estos rivales, lo que está pasando justamente ahora, pero ojalá pueda darle la vuelta a la situación. Se jugará este partido el sábado a las seis y media en el Estadio de la Juventud. La verdad que no sé con las sensaciones que te quedas tú, pero una irregularidad tremenda y muy por debajo sobre todo de las expectativas que se habían generado al inicio de temporada. Expectativas que se habían generado por parte del club la verdad es que eran más altas, aunque sí es verdad que Jesús García siempre tuvo los pies en el suelo y decía que con la poca rotación que había se estaba tirando muy arriba. Ojalá se pudiese conseguir pero se estaba tirando muy arriba. Y al final yo creo que el tiempo le ha dado la razón a Jesús García. El otro día, por ejemplo, las rotaciones nada más que entraron dos jugadoras de las que estaban... Y en la anterior viajaron ocho jugadoras también. Claro, el tema de las rotaciones encima de los partidos fuera ya Isa García no viaja que es lo que va a pasar también esta semana. Bueno, y Isa no jugó mucho en este encuentro contra el Náutico, 19 minutos. Sí, pero así en esos 19 minutos 14 puntos. 14 puntos. Claro, no es titular o no está jugando titular pero su aportación es importante. Carolina 17 o algo así. Sí, la... 17 y 13 creo que fueron. Sí, pero claro, después te vienen números como los de Marta que está haciendo una buena temporada y no anota o Joana que está haciendo también una buena temporada y se queda con unos números bajos. No está haciendo la temporada del Majec es verdad pero es que las rotaciones que hay son mínimas y eso tampoco tampoco ayuda. Bueno, es la tónica de todos los años. Claro, ahora, claro. En enero se han incorporado jugadoras. Yo creo que tienen que fichar a Sara. No, ahora viene un partido complicado el Arcil después el Clarino. Yo creo que con una victoria más el equipo está salvado. Pues yo creo que ya lo tiene porque tiene un partido menos. Claro, sí, pero es que el partido que tiene es contra el Marista que es complicado. Yo creo que con una victoria quizás contra Clarinos por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero yo creo que quizás con una victoria el equipo esté salvado. Igual hasta sin conseguir ninguna victoria pero con una yo creo que el equipo ya está salvado y puede empezar a pensar garantizado seguro con una garantizada y con los dígitos que tiene yo creo que salvaría la temporada. No tenemos tiempo para más que vas a ver este fin de semana elige de todo el menú. Pues... Vas a ver varios. Me voy a ir a Yaisa seguro y bueno, por lo menos Yaisa, eso seguro y después no sé si... no sé qué es lo que me quedará para el domingo. Igual el Lanzarote porque el Yaisa sábado domingo Lanzarote quizás. Balonmano quizás es Sonsama Costa de Almería uno de los encuentros más reñidos en el polideportivo. Pues seguramente, seguramente. Yo también creo que el Yaisa para mí va a ser un partido interesante porque también volver a Belajero y saludarlo por lo menos y estar allí un rato con él. Domingo, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Gracias por echar una mano como siempre. Sara, a ti no te despido porque precisamente con Sara Duarte vamos a repasar lo más visto y lo más leído en radiomarcanazarote.com